En este video les quiero presentar que es lo que han dicho los republicanos y también los demócratas sobre el nuevo estímulo económico. También amigos les quiero presentar que es lo que está haciendo Los Ángeles en este momento para que ustedes se vayan a tomar la vacuna del coronavirus. Les quiero presentar esto y más en este video, así que amigos les recomiendo que se queden hasta el final. Hola que tal amigos mi nombre es Jessy, en este canal nos dedicamos todo lo que tiene que ver con finanzas, cheques de estímulo económicos y las noticias sobre las criptomonedas. Si a ustedes les gustan estos temas consideren suscribirse, dejen un gran like, la verdad nos ayudaría muchísimo. Pero primero muchísimos saludos Julio Maldonado y también Carolina Serna, ya que fueron las primeras personas que comentaron en el video anterior. Pero amigos antes de nada, antes de continuar, he visto comentarios que una persona está usando mi foto, está poniendo números que ustedes lo contacten. Amigos no le respondan, he reportado en YouTube, YouTube no hace nada. Yo amigos nunca le voy a pedir dinero o que me contacten a mi teléfono en los comentarios. Tenga muchísimo cuidado, la única manera que ustedes amigos van a saber que soy yo comentándoles, van a ver una palomita enseguida de mi nombre. Ok, nomás les quiero advertir amigos para que ustedes amigos no vayan a caer en esa trampa. Bueno, pero bueno, dicho eso, vámonos a los temas de hoy. Bueno amigos, aquí estamos una vez más en este domingo, muy muy relajado. Espero que todos ustedes se la estén pasando muy bien el día de hoy. Como siempre me gusta empezar amigos presentándoles qué es lo que está pasando en este momento con la situación del coronavirus. Obviamente todavía estamos en la pandemia, muchas personas ya no les interesa nada, ya quieren salir y todo eso. Y bueno, está bien, verdad, pero todos amigos, hay que recordar, técnicamente estamos en la pandemia. Ok, a partir de mayo 28 se han reportado amigos casi 22 mil casos nuevos aquí en Estados Unidos. Y amigos, en total estamos viendo a 33 millones de personas en todo este periodo de la pandemia hasta el punto de hoy. Bueno, a partir de mayo 28 de las personas que han dado positivo. Ok, lamentablemente amigos, mayo 28, 675 personas fallecieron. Sí amigos, siguen falleciendo personas por el coronavirus. Y lo importante saber amigos, es que las últimas dos semanas hemos visto un aumento de fallecidos sobre el coronavirus del 11.5%. Esto es amigos, tomos, cuídense. Si tienen que usar máscara, usenlo amigos. Obviamente ya hay muchos estados que no la están usando, pero amigos, tomos, cuídense. Ok, y bueno amigos, estas son las buenas noticias, verdad. Cada rato se los presento, bueno, diario. Este mapa que miren aquí nos representa obviamente todos los estados de Estados Unidos. Ok, entonces como pueden mirar amigos, aquí ya casi todos los estados están en amarillo. Estando en amarillo amigos, eso es muy, muy bueno. Bueno, porque quiere decir que de uno a nueve personas por cada 100 mil personas se están dando positivo sobre el coronavirus. Hemos dado amigos, un cambio drástico para el lado bueno. Porque hace unos meses amigos, estábamos, bueno, casi todos los estados estaban en el color rojo. En este punto ya la mayoría de los estados ya están en amarillo, que es muy bueno. Bueno, y ya como pueden mirar, hay algunos estados amigos que sí todavía están en enaranjado, pero me imagino que estos estados que están en enaranjado van a venir poniéndose amarillo muy, muy pronto. Pero amigos, lo importante es saber, cuando al momento los estados se estén poniendo verde, eso ya casi va a indicar que el coronavirus o la pandemia oficialmente se va a terminar aquí en Estados Unidos. Espero que sea pronto amigos, estando más de un año con esas restricciones, aunque sí las han levantado, no es bueno, verdad, no es buena para la salud mental. Yo sé que muchas personas han tenido experiencias algunas buenas, a lo mejor unas malas, pero obviamente vamos por un buen camino. Díganme amigos, en este momento, de cuál estado ustedes me miran y cómo se ve la situación. Brevemente amigos, nomás les quiero traer esta actualización muy, muy rápido. Muchos de ustedes me siguen mencionando en los comentarios, cada rato que leo sus comentarios, me han dicho que ustedes amigos ni han recibido su tercer cheque de estímulo económico de $1,400. Antes que nada amigos, primero estén seguros que califican, verdad. Si ustedes amigos saben que no califican, verdad, no lo van a venir recibiendo. Pero saben amigos, si ustedes calificaron por los primeros dos cheques de estímulo económicos y saben que califican. Todavía amigos, literalmente estamos hablando de millones de personas que no han recibido su cheque. Pero como pueden mirar aquí, la nueva ronda de cheques de estímulo de $1,400 dólares eleva el monto total enviado aproximadamente $391 billones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Técnicamente amigos, el gobierno o el IRS sigue y sigue mandando estos cheques de $1,400 dólares. ¿Qué les recomiendo yo? No pierdan la paciencia amigos. Sí, yo sé que vienen burro estos cheques. Pero si saben que califican de que le van a llegar en algún punto, le va a llegar. Eso amigos, se los puedo garantizar. En este momento, aunque sí, muchas personas como están, lo están mandando en porciones, en porciones. Muchas personas a lo mejor sí lo están viendo estos pagos directos o en depósito directo para su banco. Pero amigos, casi la mayoría a lo que he estado viendo, si no lo han recibido en este punto, ustedes lo van a venir recibiendo en un cheque. Literalmente amigos, un cheque o en una tarjeta de débito. Es donde va a incluir su dinero. Pero, así que amigos, mi recomendación, revisen su buzón de correo. No tiren ningún sobre blanco, porque muchas personas lo han hecho lamentablemente y se tienen que esperar algún tiempo más. Esa es mi recomendación amigos. Si ustedes no lo han recibido en este punto, no se desesperen. En algún punto les va a llegar. Como dicen, aunque sea tarde, todos modos amigos, les va a ayudar en algún punto. No hay manera que ustedes puedan tratar de que se los manden más pronto. Lamentablemente el IRS es un... Son muy lentos amigos. Son muy lentos y yo pienso que todo se les ajuntó. ¿Por qué? Porque estaban los cheques de estímulo, ¿verdad? Están mandando los reembolsos sobre los 10 mil 200 dólares. Están mandando también sus reembolsos de sus impuestos. Entonces, amigos, todo este periodo o todos estos cheques que iban a mandar el gobierno o el IRS, se les juntó todo por junto en esta temporada. Por eso muchas personas, amigos, no lo han recibido. Si ustedes ya lo recibieron, díganme en los comentarios y en qué se lo han gastado. Cambiando un poquito el tema, antes de presentarles sobre las nuevas noticias sobre el estímulo económico. Fíjense, amigos, esto se me ha hecho muy interesante y por favor comenten abajo. En serio, amigos, comenten abajo, perdón. Déjame nomás se lo traduzco en español. Fíjense, yo sé que esto es para Los Ángeles, para el condado. Yo vivo en el condado de Los Ángeles. Yo sé que muchos de ustedes me miran, viven en los condados de Los Ángeles. Pero si no viven en el condado de Los Ángeles, por favor opinen. Porque es posible que ustedes, amigos, van a poder ver esto donde ustedes viven. Fíjense, los residentes que se vacunen en el condado de Los Ángeles durante la próxima semana, tienen la oportunidad de ganar pases de temporada para los Kings. Kings creo que es el equipo de hockey. A mi punto de vista, ese deporte es aburrido. O también el Galaxy. Galaxy siendo el equipo de fútbol. Me gusta, amigos, el fútbol a mí. Me encanta el fútbol. Pero el Galaxy, la verdad, no miro yo la MLS. Pero fíjense, amigos, este fin de semana las personas que se vengan vacunando contra el coronavirus en ciertos sitios del condado de Los Ángeles tendrán la oportunidad de ganar boletos de temporada para los LA Kings o LA Galaxy. Anunciaron el jueves a funcionarios de la salud pública. Ustedes, amigos, ¿qué opinan sobre eso? Técnicamente, no sé cómo está funcionando donde ustedes viven, pero aquí en el condado de Los Ángeles, en California, casi todo California, y casi todo Estados Unidos, en este punto las personas ya no se quieren vacunar, ¿verdad? Tienen vacunas, pero las personas ya no se están alineando. Las personas técnicamente ya no ocupan un pase de su médico para que les den la vacuna. En este punto ustedes pueden ir y vacunarse, ¿verdad? A lo que yo he visto. Pero en este momento, como las personas ya no se quieren ir a vacunar, hay que recordar, técnicamente Joe Biden quería como que el 80% se vacunara a partir de julio 4 de este año. Como que todo indica, amigos, que no vamos a llegar a esa cifra. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están trayendo incentivos a las personas. Uno les están pagando dinero. Otro, como pueden mirar aquí, amigos, les están dando hasta boletos para ganar pases de temporada para los Kings or Galaxy. Díganme qué es lo que está pasando donde ustedes viven. Pero bueno, el sorteo comienza el viernes 28 de mayo, o fue el día de ayer, y termina, empezó el día de ayer, o hace dos días, perdón, y termina el jueves 3 de junio. Los que participen deben tener al menos 18 años y ser residentes del Condado Los Ángeles, según el Departamento de Salud Pública del Condado. Se seleccionarán al azar dos ganadores separados entre las personas que reciben su primera inyección de COVID-19 o que reciben una segunda dosis y traen a alguien que necesita la primera. Cada ganador recibiría un par de boletos de la temporada 2021-2022 para los Kings o pase de temporada del 2022 para el Galaxy. Entonces, amigos, en este momento, a parecer, hay una lista de 50 centros que van a dar estos sorteos y especialmente para que las personas se vengan vacunando. No sé qué opinan ustedes, amigos. Nunca me imaginé, realmente, siendo muy transparente con ustedes, nunca, nunca me imaginé que íbamos a llegar a este punto donde les quieren dar o entrar a las personas a un sorteos o pagarles dinero para que se tomen la vacuna, ¿verdad? Técnicamente, la vacuna, amigos, no es algo que a fuerza lo tienen que hacer, pero, amigos, se me ha hecho interesante porque sí hay más incentivos. Y voy a hacer un video muy pronto donde hay incentivos, amigos, aquí en California de 116 millones de dólares para que las personas se tomen la vacuna. Se los menciono así, amigos, porque casi se los puedo garantizar que muchos estados o si no todos los estados aquí en Estados Unidos van a venir haciendo algo similar, ¿ok? Dígame qué opinan ustedes. No les voy a decir mi opinión. Quiero saber qué es lo que opinan ustedes. Ahora, les quiero presentar, amigos, esto. Recuerden, el día de ayer, por la mañana, les presenté lo que nos había mencionado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Joe Biden, déjanselo traduzco en español mejor para que ustedes también lo puedan leer. A ver, permítame, si recuerda, amigos, por la mañana les había presentado que Joe Biden nos había puesto el presupuesto sobre cuánto quiere gastar en total para los dos planes que nos presentó de la infraestructura y también el presupuesto para el año aquí en Estados Unidos. Técnicamente, el total es como 6 trillones de dólares, ¿verdad? Los republicanos automáticamente le han respondido. Y fíjense, amigos, lo que han dicho los republicanos. Los republicanos declaran la propuesta de presupuesto de Biden muerta a su llegada. Ustedes, amigos, se les hace similar a esas palabras que han dicho los republicanos. Si recuerdan, amigos, era la palabra que usaban mucho, como en inglés se dice, death on arrival, o dead on arrival, perdón. Era lo que usaban los republicanos cuando estábamos hablando de los cheques de estímulo económicos, del segundo y el tercero, ¿verdad? En este momento sí se va a poner muy difícil de que los republicanos voten para lo que quieran los demócratas, especialmente Joe Biden. ¿Por qué? Porque los republicanos obviamente siempre, siempre van a estar en contra, ¿ok? En total, como se los he mencionado, amigos, son 6 trillones de dólares que quiere gastar Joe Biden y también los demócratas. Pero ya luego, 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 ya respondieron los republicanos y dijeron que no van a aprobar absolutamente nada. Lo que quieren los republicanos, amigos, es si los republicanos técnicamente sí quieren aprobar alguna cantidad, pero a una cantidad de casi 6 trillones de dólares no es la cantidad que están buscando los republicanos. Hay que recordar, amigos, sí incluye muchísima ayuda, ¿verdad? Para las compañías, para las personas y todo eso. No incluye un cuarto cheque de estímulo económico, nomás para aclararles eso, pero, ¿verdad? Este, los republicanos, lo que quieren venir gastando es más o menos un trillón de dólares. Se va a poner muy, muy interesante, amigos, qué es lo que van a venir haciendo, pero fíjense, amigos, lo que ya contestó el líder del Senado, el demócrata Charles Schumer. Deja de otro, se lo traduzco en español también para que ustedes puedan mirar esto, amigos. Entonces, como los republicanos han contestado que está muerto a la llegada, lo que quieren hacer los demócratas, fíjense, amigos, lo que ha contestado Charles Schumer. Los demócratas del Senado, hay que recordar, los demócratas tienen la mayoría en el Senado, aunque sí, son 50 a 50. Hay, amigos, entre la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, es demócrata y rompe el empate que le da la mayoría a los demócratas. Entonces, los demócratas del Senado se preparan para trabajar en el plan de la infraestructura de Biden con o sin los republicanos. Obviamente, lo que sí quieren hacer los demócratas es que esto sea bipartista, porque técnicamente el estímulo económico que se aprobó en marzo solamente fue parte de los demócratas, no fue bipartista, no recibieron ningún abuso o voto de los republicanos porque no quisieron, y los demócratas lo pudieron aprobar por su propia parte. En este momento, lo que ha dicho Charles Schumer, es posible, amigos, que traten de utilizar una vez más el proceso de la reconciliación. Hay que recordar, técnicamente los demócratas pueden usar este proceso tres veces por año. Ya lo usaron una vez, que técnicamente ya les quedan dos veces. En este punto, amigos, la verdad no me va a sorprender si lo vienen usando los demócratas, este proceso de la reconciliación una vez más, especialmente que los republicanos ya han dicho esto, ¿verdad? Dicen que no lo van a venir aprobando. Tenemos que esperar, tenemos que esperar algún tiempo más que lo que van a venir haciendo los demócratas, pero, amigos, se va a poner muy, muy interesante. Y, amigos, una breve actualización sobre el cuarto cheque de estímulo económico. Todo lo que nos han puesto sobre la mesa en este momento los demócratas, especialmente, obviamente, Joe Biden, no han incluido nada de un cuarto cheque de estímulo económico a nivel federal, ¿ok? Eso, amigos, tenemos que tener en mente, siendo transparente, siempre se los he mencionado, sí se ve un poco difícil que el gobierno federal venga mandando otro cheque de estímulo económico, aunque sí, estamos hablando de 80 legisladores que están presionando y presionando y presionando a Biden para que lo incluya, por lo menos uno más. Todo puede cambiar, amigos, porque, obviamente, no hay ningún bill oficial, no han negociado absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, todo puede cambiar, pero en este punto no hay un cuarto cheque de estímulo económico a nivel federal. Pero, ya dependiendo de cada estado, hay que recordar, 350 billones de dólares se van a venir repartiendo entre todos los estados. Estados como California están a punto de aprobar otro, Maryland está a punto de aprobar otro. Imagino, amigos, que más estados van a tomar eso a sus propias manos y aprobar su propio estímulo económico. Pero a nivel federal se ve difícil, ¿ok? ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Ustedes piensan que su estado les irá a mandar otro cheque o un cheque de estímulo económico que posiblemente será el cuarto? Comenten abajo sus opiniones. Y bueno, amigos, son todas las noticias que les tengo en este video. Si les ha gustado el video, por favor, suscríbanse, dejar un gran like, comparten el video en Facebook o con un familiar para que las personas se den cuenta de todas las noticias que yo les traigo diariamente. Lo único que les pido es que se cuiden y nos vemos para el próximo video.